¿Cómo maneja Tommy el auto? A ver Tommy, a ver cómo manejas el auto Ay, qué curva, qué curva que agarraste Ay, como el auto de Fórmula 1 ¿Ya llegaste? ¿Te vas Tommy? ¿Ya estacionaste? Tommy, no te veo Ahí está Ay, qué curva ¡Gracias! ¡La hamaca! ¿Qué? ¡La hamaca! Bueno, vamos a la hamaca, a ver ¿A quién estás hamacando? ¿A quién hamacas? ¡Mele! ¡Mele!